Aquí estamos, como usted dice, en la sede de la Escuela Latinoamericana de Medicina en la esquina del Chorro. Una sede en Caracas que viene a completar la sede que tenemos en Mariche y en San Antonio de los Altos. En este edificio que ha sido recuperado, era un edificio que perteneció a un seguro, bueno, sus dueños se fueron del país, pero luego albergó también personas en las contingencias derivadas de las lluvias hasta el año 2019, cuando salió la última familia que recibió una vivienda digna también del gobierno bolivariano. Y hoy, presidente, siguiendo sus instrucciones, este edificio de 22 pisos, 34 mil metros cuadrados, se ha convertido en una sede de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se albergan los estudiantes de los pueblos hermanos que han llegado acá. Ya tenemos en nuestro país estudiantes para este tramo académico de Haití, Perú, Brasil, Ecuador y Chile. Y estamos esperando la incorporación de estudiantes de México, Bolivia, Guinea-Bissau y Honduras. Pero vale decir que esta Escuela Latinoamericana de Medicina, de la mano de la Universidad de las Ciencias de la Salud, ha venido formando profesionales, como bien lo decía, presidente, por el genio inspirador de los comandantes Fidel y Chávez, ya desde el año 2007. Y hemos egresado más de 1.500 estudiantes de distintos países, 20 países, América Latina, el Caribe, países africanos. Y esa ha sido la meta, formar profesionales, presidente, justamente con un espíritu humanista, con un espíritu solidario en el marco de la internacionalización. Pero por supuesto, de la mano también de nuestra Universidad de las Ciencias de la Salud, que vale la pena decirlo, presidente, ya está incorporada a las instituciones internacionales de formación en ciencias de la salud, reconocida de esa manera. Y en este año, nosotros, desde el Sistema Nacional de Ingresos, incorporamos más de 16.000 estudiantes a la Universidad de las Ciencias de la Salud. Nosotros en la escuela, en la Universidad de las Ciencias de la Salud, en este momento tenemos 42.794 estudiantes. En todas las carreras de la salud, medicina integral comunitaria, enfermería integral comunitaria, fisioterapia, odontología, radio y manegenología, terapia ocupacional, optometría, farmacia, fonaudiología, histocitotecnología, y en este momento están ingresando como nuevos estudiantes que vienen de Benin, Brasil, Burkina Faso, Chac, Chile, Colombia, el Congo, Ecuador, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Kenia, Mozambique, Nigeria, Palestina, Perú, Sierra Leona y Zambia, 258 estudiantes más que vienen a sumar en el arranque de la Universidad de las Ciencias de la Salud en la escuela latinoamericana Salvador Allende, además de que van a compartir con estudiantes venezolanos allí en la nueva sede. Presidente, queremos complementar un poco la información que usted nos daba sobre algunos aspectos resaltantes de esta obra. Tenemos ocho pisos de residencia donde se pueden albergar simultáneamente 600 personas. Tenemos tres pisos de aulas donde se pueden recibir simultáneamente más de mil estudiantes clases. Son 39 aulas de clases que tenemos en el edificio. Trece laboratorios básicos de histología, anatomía, morfofisiología, fisiopatología, medicina tropical, parasitología, microbiología, algunos plenamente construidos y ya equipados y otros en equipamiento. En estos espacios van a recibir clases tanto nuestros estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina como estudiantes de la Universidad de la Ciencia de la Salud en sus diferentes programas de formación. Una biblioteca espaciosa donde pueden entrar hasta 90 personas simultáneamente con dos salas de lectura y una sala de búsqueda bibliográfica virtual con 36 computadoras, dos grandes auditorios, el Hugo Chávez Frías para 228 personas y el Salvador Allende para 124 personas. Tres anfiteatros para 70 personas cada uno, seis aulas de seminario. Todos estos salones se pueden interconectar en línea para así albergar a más de 700 personas. Adelante, presidente. Bueno, un día feliz del arranque de la nueva sede, majestuosa y nueva sede de la Escuela Latinoamericana Salvador Allende. Pronto estaré con ustedes allá. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. ¡Que viva la Escuela Latinoamericana Salvador Allende!